Damas y caballeros, a través de Radio Difusora Venezuela Máxima en Potencia y Calidad y para su programa Las Mexicanas del Set, nos es sumamente placentero poder presentarles la voz de una de las primeras estrellas del cine mexicano y la canción Javier Solís, quien actualmente se encuentra en Venezuela en la filmación de una nueva película. Javier, amable como siempre, le está de su saludo directamente a todos los oyentes del país. Pues como ha dicho Pedro anteriormente, es para nosotros un placer y agradecemos la gentileza de Radio Difusora Venezuela que nos tiene la oportunidad de mandarles un saludo muy sincero al gran programa Las Mexicanas del Set. Así que ahora pregúntame lo que tú quieras. Antes que nada, un saludo de parte de Dacia González, de Mantequilla, de todos nosotros. Una cosa muy importante, Javier, que quiere saber el público, ya que nosotros, nuestro fuerte, digámoslo así, son las canciones. Entonces, ¿qué crees tú que en la actualidad de las grabaciones más recientes estén gozando de mayor popularidad en todo el continente? Pues mira, ahorita una de las canciones más fuertes de... Tú, bueno, primero no me has dicho nada de canciones de todos o mías. Bueno, canciones interpretadas por Javier Solís. Ah, bueno, ok. Pues mira, una de las más fuertes es Sombras. Américo se quedó de hit grande y, según tengo entendido, se ha estado matiendo por todas partes. Bueno, efectivamente, en el programa que tengo la oportunidad de dirigir y comentar el set, la canción Sombras, que hace mención Javier Solís, ocupa en la actualidad un lugar de privilegio, no solamente en Radio Difusora Venezuela, sino en todos los programas disqueros del país. ¿La canción que sepas tú ya va a ser incluida en tu próximo LP? Pues está una nueva que acabo de grabar que se llama... He sabido que te amaba, que en italiano es... Li mantené. No sé, en español no me acuerdo cómo se llama. A lo mejor es el mantenido, ¿no? Bueno, sí, menos así es, pero en español tiene otro nombre. Es muy importante también para el público. ¿Cuál es tu opinión referente a la melodía que se ha cotizado también mucho en los últimos tiempos, Amanecí en tus brazos? Pues ya lo dijo, la palabra, Amanecí en tus brazos, no en los tuyos, ¿no? No sé, una chamaca, pero es a todo dar lógico. Claro. Es un poema que hizo José López Jiménez, que es un poema hecho canción. ¿Si Dios me quita la vida? No, te la quita a ti, a mí no, todavía no. Yo no tengo ganas de que me la quite. ¿O de qué me estás hablando? ¿De la canción? Bueno, de la canción, claro. Pero también que va muy bien en tu hogar, bendito sea Dios. Hoy día acabo de pasar un susto bastante grande por la Plaza Venezuela, Javier Solís. Pero no lo vamos a comentar ahora porque estamos... No, 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 yo no pasé por la Plaza Venezuela, no seas mentiroso. Yo lo pasé en el hotel. ¿En el hotel? Sí, allá me oí, oí, pasé el susto porque me platicaron que había balacera, pero a mí no me ha pasado nada. Allí pusiste de manifiesto tus cualidades como ágil, un hombre ágil. No, mano, así de que es una mentira lo que estoy diciendo. Permíteme que te lo diga, pero nada de que ágil. Sí, porque me está diciendo que fui correlón y no corrí, mano. Y como no me ha pasado nada, te lo desmiento. ¿Estás contento? Sí, claro. ¿Cae la atención que te has recibido acá? ¿Satisfecho? A toda máquina, al público, a toda edad, y todos los cuatitos y cuatachos a toda edad. ¿Y cuánto es la partida? Pues si Dios quiere, el domingo en la mañana. El domingo en la mañana. Sí. ¿Ya terminaste todas tus escenas de filmación? No, todavía no. Ahorita precisamente nos arrancamos ya para hacer unas tomas. Bueno, también vamos a comunicarle a Javier Solís que en el programa matinal del bigotón Fidias Danilo Escalona tiene como premio una estrella de oro por su labor como artista en haber promovido a través de sus canciones la audición de matinal con el bigotón Fidias Danilo Escalona. Así pues, la invitación, Javier, para que antes de tu partida pases por Radio Difusora Venezuela a recibir este premio, la estrella de oro. Bueno, ya saben que si tengo tiempo, por allá me esperan y por allá voy a recoger mi estrella y si no, pues me la guardan para cuando ven. Y amigos, no les digo adiós, sino hasta la próxima, que será dentro de muy poco tiempo, porque creo que va a venir a hacer otra película. Así de que, ahí nos vemos. Muchas gracias, Javier Solís.